Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid Aplausos 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 ¡Gracias! 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 with the Salamón de Costa Rica La ciudad de Santa Maria La ciudad de Santa Maria La ciudad de Santa Maria La ciudad de Guadalajara ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte! Ese es mi primo. Sí, habíamos quedado ya ahí. ¡Tú mírame, que yo te he visto! Espera, aquí viene la figura. Mira cuánta gente que se ve en el mundo. ¿Eh? ¿Has visto? ¡Chucú! 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 ¡Huño la canta, quente! Víte, ¿no? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!